En este video se ve como dos delincuentes que se movilizan en una motocicleta y rumpen en la estación de servicio de San Andrés, ubicada sobre la calle 52 de Barranca Bermeja. Allí se observan varias personas tomando el servicio en este lugar. Uno de los delincuentes que porta casco verde y está en la parte trasera del vehículo, intimida a los empleados de la gasolinera y les hurta al parecer el dinero del producido. Las autoridades se pronunciaron acerca de este hecho. Bueno, desafortunadamente llegaron unos delincuentes, son dos bandidos, donde tenemos ya prácticamente ubicada la motocicleta, las personas. Estamos esperando la recolección de algunos elementos materiales probatorios con el fin de anexarlos al fiscal para llevarlos a los descontrol de garantías y poder emanar las órdenes de captura. Decirle a estos delincuentes que ya están vistos, que ya están próximos a capturar, que no nos va a temblar la mano si hay que capturarlos dos, tres o las veces que sean necesarios para ponerlos tras las rejas.